Al ritmo de Fitmoreno, la orquesta sinfónica Azul Durango y con la presencia del gobernador José Rosa Saizpuro Torres, se llevó a cabo la presentación del Festival Revuelta 2018, que por primera vez estará presente en los 39 municipios del Estado y ofrecerá una variada programación de las diferentes disciplinas artísticas, del 18 de septiembre al 28 de octubre. Un festival que en esta ocasión, celebrando 20 años desde su conformación, se convierte en el más grande del mundo. Mil eventos en 39 municipios, apoyando a jóvenes creadores de nuestro Estado, de nuestro país y de otras naciones que nos llena de orgullo. En su mayoría con espacios gratuitos para los espectadores, la cartelera se engalanará con el concierto de Plácido Domingo, así como las presentaciones de Tania Libertad, Eugenia León y Lila Downs, el espectáculo Juntas Juntísimas de Susana Zabaleta y Regina Orozco y Los Ángeles Azules Sinfónico. Además, contará con artistas y creadores de Durango, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Baja California, la Ciudad de México y San Luis Potosí, quien será el invitado especial. También países como Perú, Colombia y España. Además, la llegada de la carrera panamericana. La directora del Instituto de Cultura del Estado, Socorro Soto, señaló que este año el festival presentará más de 100 exposiciones de artes plásticas. Literatura, artes plásticas, fotografía, música, teatro, será una fiesta de color y talento y llegará a todos los directores de Durango.